Los Zaperocos, Cose Loco y El Pito, suena, ¿eh? Oye, Puerto Rico me ha dado la olla, que voy a comer mañana con el Zaperoco. ¿Qué tú dices de eso, Nueva York? ¿Será qué rico? Escucha, mamá, ¿qué cosa será? Estando doquido me despierta un trinchinchín que no me deja descansar. Pero qué vacío, la vaca y el pincito, porque la vaca y el pincito sona bonito como no sé qué. Mira, muchacho, me di una vieja, que te la voy a aquí compré, y tú verás qué bueno será. Escucha la olla, te voy a bailar y te divierte de verdad. Pero qué vacío, la vaca y el pincito, porque la vaca y el pincito sona bonito como no sé qué. Porque la vaca y el pincito sona bonito como no sé qué. Porque la vaca y el pincito sona bonito como no sé qué. Porque la vaca y el pincito sona bonito como no sé qué. ¡Vamos a hacer coro! ¡Vamos a oírlo! ¡Vamos a hacer coro! ¡Vamos a oírlo! ¿Qué pasó? ¿Cómo va a hacer la olla cuando pinta pinc? ¿Cómo va a hacer la olla cuando pinta pinc? ¿Cómo va a hacer la olla cuando pinta pinc? ¿Cuando pinta pinc? ¡Vamos a la olla! ¡Vam! ¡A olla ya! ¡Vam! ¡Yo quiero buzar! ¡Vam! ¡Mi olla que está a walla! ¡Vim! ¡Es rico cusube! ¡Eso tiene su sa Musik! ¡Vim! ¡Es cuida! ¡Vim! ¡Une cuida! ¡Vim! ¡Vim!000 es una vaca! ¡Vim! ¡Eso sí está arombrados! ¡Vim! ¡Y sabe a la Altoja! ¡Vim! ¡Ahí la mar! ¡Vim! ¡A cocina! ¡Vim! 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 ¡Váyanos a la olla! ¡La olla pipí! ¡El rinchi-chi! ¡La olla pipí! ¡La olla pipí! ¡Me está llamando a la olla pipí! ¡Escúchese pico! ¡La olla pipí! ¡El pico de la olla pipí! ¡Qué rico! ¡La olla pipí! ¡Vamos a comer! ¡La olla pipí! ¡Vamos a gustar! ¡La olla pipí! ¡La olla pipí! ¡La olla pipí! Vamos al casarme suministro ¡La olla pipí! ¡Ella está cocinando! ¡La olla pipí! ¡Lijanes sin dañina! ¡La olla pipí! ¡Ven miras cabizaba! ¡La olla pipí! ¡Se han mandado! ¡La olla pipí! ¡Eres razonado! ¡Cócina vos! ¡Eso rico! Cocina lo equis, a cocinar, a cocinar, a cocinar, a cocinar, a cocinar. Cocina lo equis, a cocinar, a cocinar, a cocinar, a cocinar, a cocinar. Cocina lo equis, a cocinar, a cocinar, a cocinar. Cocina lo equis, a cocinar, a cocinar, a cocinar, a cocinar, a cocinar. Cocina lo equis. Cocina lo equis.